Dentro de las celebraciones de fin de año hay distintas apuestas para esperar el año que viene. El resort Ryutai es una de ellas, cotillón, baile, DJ y mucho más que lo que tradicionalmente ofrece este lugar. Tiramos la casa por la ventana, nosotros para el día 31, con un programa bien completo, muy completo. Orquesta, DJ, tributo, un show pascuense, unas cenas ricas con todas alternativas. Nos ha ido muy bien con eso y nos quedan en este momento como 20 cupos solamente para terminar. Aquí el concepto es venir a participar, a pasarlo bien, a disfrutar en familia, pueden pernoctar también acá. Hay diferentes tipos de programas por dos noches, por tres noches, con alimentación, sin alimentación y con la fiesta maravillosa que hacemos de siempre. Un espacio donde pueden compartir familias, amigos y quienes buscan pasarlo bien, de forma segura y con la posibilidad de disfrutar de sus dependencias. ¡Gracias!